Con una conferencia destinada a afrontar los nuevos retos del futuro e impulsar nuevas medidas en la lucha contra la violencia de género, la Convención de Belén do Pará celebró en Chile sus 30 años de existencia. El encuentro tuvo lugar en la sede de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe CEPAL en Santiago de Chile, al que acudió la ministra chilena de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana. El desafío de esta conferencia es concordar estrategias para acelerar, acelerar el proceso de cambio para que esta generación sea la última que viva bajo condiciones de violencia de género estructurales. Esta convención entró en vigor en 1994 y fue suscrita y ratificada por Chile en el mismo año, con el objetivo de enfrentar y poner un límite a la violencia que viven las mujeres, según expresó la secretaria ejecutiva de la Comisión Interamericana de Mujeres, Alejandra Mórez. Cada dos horas muere una mujer o vive una violencia una mujer en nuestra región. La ministra Orellana hizo un llamado para acelerar dichas acciones con el fin de que las futuras generaciones tengan otro campo de mayor libertad, autonomía e igualdad.